Tengo en la vida por ti, viví, amo y me amo, soy feliz Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy enamorado, qué feliz estoy Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy enamorado, qué feliz estoy No, 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 no